El motivo oculto que llevó a Alfred a presentarse a Ote. Los focos de la Academia de Ote 2017 se apagaron hace ya más de seis meses. Un tiempo que su última hornada de concursantes han aprovechado para comenzar sus carreras en solitario. Alfred. Uno de los triunfitos más adulados del talent show, consiguió estirar el chicle mediático junto a Amaya gracias a su participación en Eurovisión, una aventura fallida ya que la pareja consiguió un puesto 23 de los 26 países concursantes. En una de sus últimas entrevistas concedida a el periódico El Catalán explica que ha significado para él su participación en en formato estrella de TVE, unas declaraciones que han sorprendido a sus fans ya que reconoce haber forjado una estrategia de marketing durante el programa. Mi paso por Ote fue solo una consecuencia de que yo quería darme a conocer como compositor y músico, desvela el triunfito y añade, para mí fue solo un instrumento para conseguir lo que yo quería. El último representante de España Eurovisión describe de sí mismo un perfil bastante calculador. Y es que la oportunidad que le ofrecía el formato de GestMusic significaba para él su más ansiado deseo, la fama. He hecho estrategias de marketing que nadie pensaría que un niño de 21 años podía hacer. Y todo el mundo venga, esto es de verdad o de mentira. He aprovechado para dar a conocer mi figura y mi arte, dice Alfred, que se niega a desvelarla una estrategia que ha desarrollado, no porque entonces se sabría que ha sido una estrategia de marketing. Alfred considera que no puede bajar el nivel de composición de Dylan o Cohen. Entre las perlas que suelta El Catalán durante su entrevista destaca una declaración donde da a entender que se siente al mismo nivel compositivo que autores como Bob Dylan o Leonard Cohen. Unas palabras que están sirviendo de sorna para sus detractores en las redes sociales. Si me pide una canción Rafael, voy a investigar sobre él y quiero tomar cafés con él. Y si no los tomo me voy a imaginar que los tomo. De hecho me pidió una canción en broma en OT y esa misma noche la tenía escrita. Bueno, el esqueleto, faltaba mucho. Hay que ser exigente como Dylan o Cohen, estamos en ese nivel y no podemos bajarlo. Afirma Alfred que defiende en esta entrevista ser un chico muy espiritual que rechaza la música como instrumento de consumo, la música sea de vivir y no consumir. Consumo es una palabra muy fea. Gracias. 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 Gracias.